Ya estamos de regreso y mire, hay quienes se toman verdaderamente muy en serio el tema de Halloween. ¿Usted cómo lo celebra o lo celebra? Es la pregunta, ¿no? Díganos en redes sociales. Aquí en México también, ¿eh? Vea esta verdadera pasión de esta familia por lo espeluznante. A octubre se le relaciona con el mes del terror, del miedo y el suspenso. A muchas personas esto les encanta, pero tanto para transformar su hogar en una casona del terror. Así es, desde hace 25 años adornamos. Mi hija nace un primero de noviembre y así es como inicia todo esto. Parece que el terror lo traemos en la sangre. La verdad, yo también soy fan, pero ¿aguantaré estar una noche en casa de Jessica? Vamos a averiguarlo. Jessica, platícame, ¿cuánto le invierten para adornar esta casa del terror? Pues aproximadamente como 20 mil pesos cada año en cada uno de los muñecos. Cada uno tiene un toque especial, algo que llame la atención, que sea terrorífico para la gente. Ahora, ¿qué es lo que más disfrutan ustedes del terror? Adornar, disfrazarnos, organizar una clase, porque aquí tenemos también un estudio, no nada más aquí es nuestra casa, es un estudio de baile. Pues vamos a hacer un recorrido por esta casona para que nos expliquen más a detalle qué es lo que podemos encontrar, ¿vale? Adelante, adelante. Vamos. Aquí es el baño. Ay, Dios mío, ¿en qué te basaste o qué es lo que podemos encontrar? Pues aquí hice como de juguetes, por ejemplo, ahí está Anabel, entonces como que quise ponerle varios juguetes aquí colgados y para hacer que esto se viera terrorífico. Dios mío, yo aquí no me voy a sentar, nunca, nunca. Por ejemplo, ella es, considero yo, de las más terroríficas del estudio. Ella, aunque tengamos nuevos juguetes, bueno, nuevos muñecos, ella siempre ha sido la que ha resaltado, entonces siempre le buscamos un lugar especial porque para mí es la que da más miedo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo se tardan en adornar justamente esta casa? Pues sí nos lleva algo de tiempo, pero para montar así, en un montaje bien, tres días. Y así nos vamos día con día metiéndole algo diferente y viendo qué detalles nos faltan. Perfecto, y pues vemos que hay títeres, por aquí tenemos un payaso. Dios, no pensé que se moviera. Esta es una actividad en familia. Si tú también quieres sentir el terror de cerca, ven el próximo 31 de octubre. La invitación es totalmente abierta. Así es, aquí los esperamos. También tenemos una clase temática Halloween el 27 de octubre. Gracias. ¿Qué tal? Hay familias que vaya que le invierten como ellos, pero hay otros que con ingenio también se las pueden averiguar ahí para poder hacer alguna decoración especial con motivo de estas fechas. Y en el próximo 3 de octubre,